Bueno, mira, estoy sola por el momento. En el inicio estoy sola y en el día de ayer, que fue el día en el que se inició todo y que el tránsito ya ha estado bastante complicado porque además, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba y Córdoba misma ciudad está en obra, por lo tanto se complica bastante para el tránsito y para llegar a los lugares a donde uno tiene que llegar. Y se desarrollan en paralelo y en simultáneo, se van desarrollando 10 talleres que hacen que uno pueda estar en algunas sillas y en otras no. Por lo tanto se complica bastante, pero a la vez es maravilloso porque uno tuvo la oferta en su momento para poder seleccionar, para poder esperar unos días para ver si quedaba en los talleres que deseaba hacer y bueno, por suerte hemos quedado en lo que nos interesaba. Así que bueno, hoy es el segundo día de una jornada bastante activa. Vamos a ver, nosotros tenemos que volver temprano también al general de esta, por lo tanto se complica. Pero hay una oferta maravillosa. Los redes, se veía recién en el noticiero de Canal 12 que hace un mes, hace 30 días, que vino la figurina de los redes de España para ver cuáles eran los lineamientos a través de los cuales tenían que manejarse acá en la ciudad de Córdoba, ¿no? Así que bueno, estamos en todo eso y es realmente maravillosa la movilidad de la ciudad de Córdoba capital. Ahí está, la restauración del teatro que lo vas a vivir así bien de cerca, ¿no? De cómo ha quedado este teatro tan lindo, ¿no? Del Teatro Libertador General San Martín. Dicen que no nos imaginamos la cantidad de dinero que se ha invertido y no solamente. Desde el gobierno, perdón, desde el gobierno de Córdoba, desde Cultura Córdoba, sino también de empresas grandísimas que han auspiciado esta restauración de un teatro realmente maravilloso. Y que va a recibir nada más y nada menos de las autoridades de España. Bien, hay docentes de General de Esa, Sandra, que van a estar participando. Contanos, además de usted, docente también del Itapú. ¿Quién más va a estar, Sandra, de General de Esa? Sí, sí, sí. De la Comisión de la Casa Municipal de la Cultura, de Municipalidad de General de Esa, estaría participando la profesora Mónica Mancilla. En algún momento, Vanina Contreras, Miguel Pueda, también se acercaría por acá, por Córdoba, para disfrutar de algunos de los momentos. Y la profesora Analia Delgado también. Estamos en distintos talleres. Y del Itapú, ya que estamos, también comentamos, del Departamento de Lengua, estaría participando la profesora Laura Gordillo con la profesora Claudia Lavini, que también coinciden en algunos talleres, pero no en todos. También dividíamos un poco la propuesta para poder después compartir más el material y poder volcarlo a la escuela, volcar esta información a las instituciones educativas. Entonces, más allá de que a través de la municipalidad estamos compartiendo también algunos vivos, en donde podemos salir al aire en vivo, lo hacemos, para compartirlo con toda la gente y para que se nos contagie esto, porque es más o menos este octavo congreso, Diego, la defensa de nuestro idioma. Por lo tanto, todos tendríamos que involucrarnos. Ayer leían algunas estadísticas que hablaban que iba a la punta de ser el idioma universal en inglés, como todos desde hace muchos años lo sabemos, pero esto que nosotros hacemos es un trabajo pequeño, desde un lugar pequeño probablemente del mundo, pero es algo en defensa de que más de 600 millones de personas hablen nuestro idioma y que también nos abra puertas y que también podamos ir al exterior con el español. Bueno, hoy el operativo comienza hoy desde la hora 22, cuando arriban ya al Aeropuerto Internacional de Córdoba y se dirigen hacia el Sheraton de Córdoba, dice por acá. Además, va a estar el presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo vas a tener ahí de cerca, Sandra. También Juan Eschiaretti, el gobernador, por supuesto, de la provincia. Bueno, no se podrá estacionar, pero la verdad, a metros y metros, ¿no?, de donde va a desarrollarse este evento, va a estar impresionante el operativo de seguridad que hay montado desde hoy a la noche. ¿Cómo lo estáis viendo vos? ¿Se puede caminar por la vereda? ¿Qué podés ver hoy martes? Mucha gente. A pesar de que es amenazante el cielo de volver a llover ayer en el mediodía, no, a las 15 aproximadamente cuando salimos de la Universidad Nacional, llovía mucho, mucho, entonces todos llegamos mojados a nuestros vecinos, pero hoy en la mañana está el cielo bastante nublado, pero hay promesa de lluvia a últimas horas de la tarde. Bien, me imagino que uno está ahí, uno quisiera hacerse todos los seminarios, ¿no, Sandra? Todos los cursos, seminarios y demás, pero bueno, se hace por ahí lo que se puede con el tiempo y demás, pero para un docente debe ser esto maravilloso, ¿no? Es una de las cosas, sí, te traes contactos, conocimientos y bueno, por supuesto estar en un acto donde va a estar también el presidente de la nación, el gobernador y hablando de lo que meramente le interesa, pero no solamente un docente, sino también a un vecino común, un argentino, yo, Vanina, no es que solamente pueden asistir los profesionales, ¿no? En mi caso tengo que volver en general de eso a trabajar, pero no voy a participar del gran evento. Bien. Pero la gente que ha tenido la posibilidad, porque obviamente la cantidad de butacas numeradas y de capacidad que tiene el teatro ha sido lo que se ha cubierto con personalidades de relevante importancia a si se organizó el evento. Pero es para todos importante. Es para todos, sí. Sí, la lectura y la palabra es el centro de este seminario, de este seminario de periodismo y de este congreso, lo encontrás a la vuelta de la esquina con lecturas, con guías de lecturas, con lecturas que son ocasionales, te encontrás con autores, con escritores, todo el tiempo, entonces es una movida bastante importante. Necesitamos que el tiempo nos acompañe para poder disfrutar de todo. Pero, por ejemplo, hay espacios para recorrer durante 30 o 40 minutos con lecturas casuales, con una guía que lleva un audiolibro y que te va pintando lo que es Córdoba, tan divina que es Córdoba, ¿no? Y te va contando lugar a lugar también, enseñando a conocer la ciudad que tanto queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.